Nathalie Nathalie Ever and ever, forever and ever You'll be my spring My symphony My own love is me Ever and ever, forever and ever My destiny I'll be a boy And I'll be You'll be a girl And I'll be And I'll be Ascended Unepotona Who Did you learn to say That one You can never But I'll be Me quedo solo si no te creen no dañe Pero no me... No me dañe And baby, every time you touch me I become a hero I'll make you safe no matter where you are And bring you anything you ask for Nothing is above me I'm shining like a candle in the dark When you tell me that you love me Guantanamera Guadira, Guantanamera Guantanamera Guadira, Guantanamera Guantanamera Guadira, Guantanamera La vida de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente De estos no se enterarán Llegaron por decir que un gran mujer camió mi suerte Se mueran de mi que nadie sepa mi sufrir Le espero un poco, un poquito más No para de verte mi felicidad Le espero un poco, un poquito más Me moriría si te va Creo que quiero un poco, un poquito más Me moriría si te va